Es que si lo sientes, por supuesto que siempre va a haber en tu corazón un, no importa, lo va a dejar porque yo peso más, pero tienes que confrontar a esa persona. Yo la verdad es que creo que si lo hubiera hecho, tal vez él hubiera tomado una decisión, pero ya hubiera sido una relación más fracturada, así que el divorcio se hubiera dado tiempo después, porque es difícil superar una herida así. Y también me di cuenta que yo no perdonaría una infidelidad, porque preferiría, voy más a la lealtad, prefiero que una pareja me diga, sabes que no cometí este error, estaba en tal situación y entonces pasó esto, pero fue intrascendente, creo que hoy en día mi madurez me permite afrontar algo así, pero quiero seguir contigo, a decir, sabes que conoce a alguien y ya no quiero seguir contigo. Yo prefiero ese tipo de noticias determinantes, ¿no? Que estos jueguitos de, pues vamos a ver si funciona, ay no, qué flojo. No, no. Estoy muy sorprendido y de verdad quiero saber más. Tú hubieras, si usted te hubiera dicho, a ver mi amor, aquí estoy, ok, me enfrentas. Oye, estuve con esta chava y ya me enteré, ok, nos enfrentamos. Sí, la regué, lo acepto, te confieso, pasó esto, esto y esto y esto, pero si me das tú la oportunidad en este momento, yo acabo todo, déjame quedarme contigo por favor, ¿lo hubieras recibido? Sí, lo hubiera aceptado. ¿Y hubiera podido sanarse esa relación? Seguramente le hubiera dicho, vamos a una terapia o algo, pero sí lo hubiera aceptado porque creo que no somos perfectos. O sea, para mí hubiera sido más valioso la confidencialidad de decir, hice esto, pero estoy seguro que te quiero a ti. O sea, ya probé, porque te puede pasar y pasa cuando tienes muchos años. De repente dices, ay, es que ya me cansó el mismo postre, pero resulta que ese postre va a ser el de toda mi vida, ¿no? O sea, a veces no enfrentamos o no queremos asumir que sí nos cansa ver a la misma persona todos los días. Porque es real. Van con lo mismo, 20 años, pues no está fácil, ¿no? Claro, pero a veces es necesario decir, oye, oye, como que me quiero dar unas vacaciones de un mes y regreso, pero tener esa libertad. Entonces yo hoy en día sí buscaría una relación donde, mira, estoy contigo, estás enferma, estoy contigo, a lo mejor ahora me tengo que ir, pero quiero seguir estando contigo. O sea, que sea una relación por decisión continua, ¿no? Porque además una relación indica trabajo todos los días. O sea, hasta el día que no quieras irte de tu casa y decir, te quiero mucho, es tan importante. Lo hemos vivido con la pandemia. ¿Cuántas personas o esposos o padres de familia fueron al hospital y ya no regresaron? Muchos. Entonces, puedes irte, salir a un viaje y ya no pasó nada o no dijiste algo, ¿no? Entonces, pasan, las cosas pasan. Y creo que si tú eres leal a tu palabra, es más valioso, es más valioso que te salgas de esa puerta y que la otra persona diga, o sea, se fue, pero me dijo, te quiero, ¿no? A decir, se fue, o sea, yo esa sensación de se fue y nunca más lo volví a ver hasta el día del juicio y de ahí no volver a saber nada, como dos extraños. Entonces, uf, es como, hubiera preferido, ¿qué hubiera sido mejor, no? Porque a un muerto le vas a llorar y sabes que hay una tumba. Y de repente te da una noticia de, ah, ok. Y él nunca más quiso saber de mí, o sea, a mí en mi corazón quedó como, yo sé que fui buena esposa, pero ¿qué tan mala fui que ni siquiera quisiste saber cómo estuve después? ¿Cómo sobrevivía la pandemia? No, nada mala. ¿Cuál mala? Sí, sí, sí. Si no trabajabas. Sí, deja un poco de dolor, Rodrigo, ¿sabes? Sí, hombre, por supuesto, por supuesto. Pero aparte, ¿cuál mala? ¿De tu casa? No, por eso, por eso. ¿Tus perros? Este, ¿qué pasó? ¿Cómo era así en la casa? Sí te tocaba hacer qué hacer y todo en la casa. Ay, claro, claro. ¿Una estrella así que la murosa como tú? Sí, pero lo hacía en neglilla y tacones. Es broma. No, claro que sí. ¡No! ¡Ay, claro que sí! ¡Carla! ¡Señor ahí en casa, por favor, me aprendan! ¡Aprendan! ¡Ay, no, claro que sí! ¡Júramelo por Dios que hacías eso! Por supuesto. Y yo creo que soy el tipo de cosas que uno debe de seguir haciendo. ¡Ay, jugabas con eso! ¡Qué padre! O sea, tú siempre has jugado con tu sensualidad, ¿no? ¡Ah, me encanta! Antes no. Yo creo que lo dejé de hacer porque te digo, tú entras en esta sensación de... Oye, y no era mi intención sacarte una alegrinita, por Dios, que no para nada, ¿eh? No, es que a la vez tu rica sí lo sentí. No, 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 ¿eh? Yo quiero que te la pases aquí bien bonita, solo sonrías y te sientes contentota. Pues sí, dices, oye, qué bonita. Sí, imagínate. ¡Ay, gracias! Imagínate, no, 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 eso déjaselo. ¡No, no, no, no! Acá es, aquí te queremos apapaché a consentir y que te sientas en casita. No, sí me siento, sí me siento en casa. Sí. O sea, por eso digo, hay cosas que de repente no hubiera pensado y ahorita las estoy pensando, las estoy sacando, pero porque detrás de todo eso uno tiene una vida, no solamente es la foto. El lunes, por ejemplo, tengo mi sesión de fotos, entonces pues uno planea el maquillista, el fotógrafo, todo, la lencería y todo, pero siempre hay cositas que nos marcan, que tienes allá adentro, ¿no? Siempre, y hay heridas que cierran, pero es que a ti, la palabra es horrible, lo voy a decir, horrible, porque te rompieron. Sí, me rompieron. Te rompieron. Me rompieron. Y volver a pegar esos pedazos, ¡ah, caray! Sí, sí fue difícil, sí fue difícil. Eso sí está bien. Pero mira, yo creo que, a veces le digo a mi mamá, si me hubieran dicho que superar mi divorcio me iba a llevar cuatro años, híjole, tal vez lo hubiera pensado. Pero por otro lado digo, fue muy poco, porque ahora soy nuevamente yo, o sea, me siento nuevamente antes de estar casada. Y traigo esa pira, y traigo esa chispa, y traigo estas ganas de hacer, y me tocó. Y de repente pienso, pues si a otras personas le tocan otro tipo de cosas, ¿por qué no? Sí, es lo que nos toca, es lo que nos toca. O sea, es lo que me tocaba. Y es un momento de transición y crecimiento, y te toca, y te lo tienes que aventar, y es parte de tu vida. Así es. Entonces, pues estoy contenta. Y me han pasado cosas muy lindas, o sea, te digo que sí han llegado al corazón personas que se han querido acercar a su gay, pero que de repente yo digo, a ver, mi vida es así, yo estoy en México, tengo papás en Tuxpan, no me iré a vivir a Estados Unidos, porque yo... ¿Tú naciste allá en Tuxpan, no? Sí, en Tuxpan, en Veracruz. Ahí en Veracruz. Hoy hemos tenido muchos invitados veracruzanos. Sí, cierto. ¿Tú eres tuxpeña? Yo soy tuxpeña. Sí, es tuxpeña. Así, wow, qué rico allá nos hiciste. Sí, soy tuxpeña, es la playa más cerca de la Ciudad de México, estás tres horas por la autopista, entonces está padrísimo. Tuxpan, yo tengo buenos... Hice una película hace muchos años en Tuxpan, ahí la pasamos padrísimo también. Sí, no, la verdad es que es padrísimo, es un lugar muy accesible, la playa es vierge. Eso, promoción, promoción a Tuxpan. Yo, por supuesto que la promoción, me da muchísimo gusto que de alguna manera la gente lo considera como un lugar en el que puedes ir de una manera muy económica, porque la verdad lo es, y de repente están las olas y puedes ver a los delfines, o sea, la verdad es que vale la pena. ¿En serio hay delfines en Tuxpan? Sí, el agua es cálida, es calientita. Mira, yo he ido a playas, Cancún obviamente es nuestra playa, yo creo que la más bonita. Ah, y los cabos también. Y los cabos, pero hay mucha piedra. Pero mira, de repente yo estaba, hice un crucero y fui a la, yo decía, yo bien feliz, ya sabes, ¿no? Y voy a la playa de Grecia y todo, y yo así, un frío helaba el agua, pura piedrita. Y yo dije, no hombre, si ya tengo a mi Tuxpan aquí, ¿qué hago? Ay, lo tengo luego, luego. Ahora entendí por qué tanto europeo viene a Cancún, ¿no? La arena blanca. No, es un talquito delicioso, claro. Es delicioso. La temperatura del agua. El agua, el agua. Entonces, pues sí tenemos una de esas maravillas que claro que nuestras playas siempre lo voy a promocionar. Oye, ¿y allá cuántos hermanos son? Dos nada más. Tú y tu hermano. Sí. Es hombre, ¿no? Sí, es hombre. Sí, sí, sí. Y nacieron ahí en Tuxpan, felices con tus papás. Felices. Una infancia feliz. En la playita, corrían los chamacos de aquí para allá. En la primaria. La primaria bonita. En la secundaria, la teyo. ¿Cómo se llamaba? Ni te acuerdas de la primaria, ¿cuál era? La primaria no, pero la secundaria sí, la teyo. Todos estudiamos en la teyo. Todos de Tuxpan. Sí. En la teyo. En la teyo. Entonces, les mando un saludo a todos sus dueños. Oye, ¿y en qué momento te viene la artistiada? Eso nunca me lo contaste, fíjate. Ah, fíjate, pues la artistiada, no, es que yo en Tuxpan mi abuela me llevaba al parque Reforma a bailar danzón todos los sábados y domingos en la tarde. Yo lo primero que aprendí fue a bailar danzón. ¿De qué edad? Entonces, pues yo tenía como unos siete años. Ah, súper chiquita. Porque fue un verano súper chiquita. Entonces, ahí conocí a una maestra de ballet que después me llevó a la academia de la maestra Rosita, que sigue ahí en Tuxpan. Y ahí una maestra le dijo que yo tenía muchas habilidades, que viniera a la Escuela Nacional de Danza Clásica, aquí en México, a hacer el examen para la carrera. Entonces, yo tenía nueve años y me traen mis papás y me quedo en los exámenes. Y pues se vienen los papás con la chamaca para que la niña estudiara aquí en la escuela porque era de siete de la mañana a cinco de la tarde. Era como un medio internado. A la fecha sigue así porque ahí mismo te dan la primaria. Ah, muy bien. Entonces, así empecé estudiando ballet. Por eso empiezo la artistiada y empiezo a bailar en el Teatro de la Danza y luego en el Palacio de Bellas Artes, en el Cascano de Cien. ¿Y querías ser bailarina? Siempre quise ser bailarina. Siempre era mi máximo. ¿Legado de la abuela? Sí, por supuesto, porque lleva a las comparsas y a los festivales. Entonces, pues para ella lo máximo era que yo fuera bailarina de danza folclórica, pero resulta que a la niña le gustaban las puntitas. Ok. Y pues sí me quedé en la carrera. Luego fui de la primera generación. Y no tuviste, fíjate lo que te voy a preguntar, porque sé algo yo de danza. ¿No tenías bronca con el cuerpo que tú tienes con las bailarinas de ballet? Es que ahí viene la decisión por lo que dejé de ser bailarina de ballet. Sí. Cuando ya tenía 16, 17 años, yo siempre tuve busto. O sea, me tenía que vendar por el leotardo y por el tutú para que no se viera que ya estaba desarrollada. Y a los 17 años, que es cuando hacemos la audición para la Compañía Nacional de Danza, pues así literal. No es que sea cruel, yo creo que es como debe ser. Los sinodales me dijeron, a ver, mides unos 58, tienes elasticidad de esto y lo otro, pero tu cuerpo no te va a dejar de ser más que corifeo. Pero hay diferentes jerarquías en la compañía, ¿no? Primera bailarina, bailarín, solista, cuerpo de baile A, B, corifeo. O sea, tú ya así, ¿qué? O sea, ¿qué solo voy a hacer de los cuatro cisnes? Sí, o sea, te estigmatizan eso, ahí vas a ser y punto, ¿no? Entonces, yo empecé a buscar oportunidades como bailarina en comedia musical. Y llevo el papo del desnome.